Todo lo que se habla en el Pleno queda en el Pleno, salvo que lo filtren. Ellos, no yo. Es el tenso ánimo con que llegaba una de las ministras al Pleno Extraordinario de la Corte Suprema en medio del escándalo por eventual tráfico de influencias en el máximo tribunal de justicia. Las filtraciones hasta del Pleno se hacen y nosotros no sabemos cómo son. Ángela Vivanco está en el foco de los cuestionamientos tras la publicación de CIPER que daría cuenta de gestiones de su pareja Gonzalo Migueles en medio de la designación del fiscal nacional. A través de WhatsApp le menciona al entonces candidato Carlos Palma, estudios de posgrado y el cargo al mando de la Fiscalía Centro-Norte. Aquí ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no en una influencia ilegítima, sino tratar de darle una información que pidió. El mismo Palma reenvió un pantallazo al abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios a quien considera cercano a la magistrada, pues le pareció impropio el mensaje. Y no se habló de comisión de ética, sino que de una investigación disciplinaria. Y por mayoría de votos en la oportunidad se acordó que no se iba a hacer por ahora porque no había una imputación directa. El Pleno no tiene ninguna facultad para llamarnos la atención. De todas formas hubo una queja pública de Vivanco por la revelación de estos antecedentes. Yo quiero conversar con don Ángel Valencia y me preocupa que en una situación así aparezcan miembros del Ministerio Público o se aparezca diciendo que son filtraciones de causas que están en investigación. De momento, considerando nuestros procedimientos internos, no es oportuno acceder a esa entrevista. Tormenta judicial tras la revelación de aparentes gestiones del juez Juan Pobleta ante el exministro de Defensa Mario Desbordes para favorecer el nombramiento de María Teresa Letelier en el máximo tribunal del país, tras lo cual la Fiscalía abrió investigación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por presunto tráfico de influencia. El Poder Judicial y los miembros que lo componen reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y eventualmente asumir las responsabilidades que individualmente les correspondan. La Suprema se abrió además a modificar el actual sistema de nombramiento, que de una quina propuesta, el presidente elige a un candidato que debe ser ratificado por el Senado. Nosotros podemos generar el sistema de nombramiento más sofisticado, pero si esa cultura vinculada a mecanismos de comunicaciones impropias e inidóneas, ese sistema va a fracasar. Por lo mismo, el Pleno convocará a todos los poderes del Estado. A una mesa de trabajo con la finalidad de retomar la discusión respecto a diversas propuestas de modificación constitucional y legal en materia de nombramientos. Anunciaron además una actualización a su Código de Ética y propusieron... ... ...